Ya se retira el sol y los hombres se acechan Sentados a la puerta del bar Las parejas se van por la carretera Y aquí viene Simón con su extraño andar Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia Es lo que esperan, todos se sienten mejor Que tu padre murió por quemar la iglesia Que tu desdicha es castigo del Señor Eres tonto Simón Y no tienes elección De tu cráneo rapado al cero Quita esa gorra de obrero Y sortea la cuestión Simón Vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle Si llamas a esa puerta sale una mujer Que te ofrece alimento de vez en cuando Y da conversación si te portas bien Hola Simón ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? Has visto el engaño en sus ojos Que ya no tienen más que decir Los golpes ya no tienen más que decir Los golpes ya no duelen Ay Simón Si quisieras tu cuerpo en acción Vale más que te largues fuera del pueblo Recita tu oración y no pienses mal Tendrás ahí el aliento de los luceros Y tal vez el calor de algún animal Eres tonto Simón Y no tienes elección De tu cráneo rapado al cero Quita esa gorra de obrero Y sortea la cuestión Simón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que siempre cuentas la misma historia Es lo que esperan todos Se sienten mejor Que tu papá murió por quemar la iglesia Que tu desdicha Que tu desdicha es castigo del Señor Eres tonto Simón Y no tienes elección De tu cráneo rapado al cero Quita esa gorra de obrero Y sortea la cuestión Simón Y sortea la cuestión Simón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.